Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego 3D para Android Bueno pues vamos a comenzar un nuevo episodio Y hoy tenemos aquí un Chinchar muy especial que nos ha tocado por el Daily Sin Así que ya tenemos otro nuevo inicial Que obviamente creo que voy a dejar a Charmeleon ya que muy pronto va a ser un Charizard Y esperemos que muy pronto también sea un Mega Charizard Así que bueno pues en esta ocasión vamos a continuar Y como ya pudisteis ver en el vídeo anterior también me he ido metiendo fuera de cámara y demás Pues ya tenemos más piedras para conseguir esas evoluciones tan esperadas Como en primer lugar es la de Magikar Y también en segundo lugar es la evolución de Charmeleon Aquí tenemos, necesitamos, no me acuerdo ya ni las que necesitamos Pero necesitamos bastantes, hemos ido consiguiendo poco a poco más Así que eso es algo bastante bueno, como veis se pueden conseguir de una forma bastante fácil y sencilla Se puede pedir como una especie de revancha para conseguir más Así que no es muy complicado del todo pero tampoco se puede decir que sea fácil del todo Ya que solo tenemos, podemos comprar aquí otras 10, podríamos obtener unas 6 al día Bueno 6 al 12 que necesitamos, no me acuerdo hice la cuenta pero eran 15 por 8 Son unas, no sé, 15 por 8 Pues 15 por 8, aquí sí sé que son 75 Y la verdad es que ya nos quedan muy pero que muy pocas Pero aquí se necesitan conseguir bastantes Que no me acuerdo, son 80, 120 si no recuerdo mal Así que aún nos quedan unas cuantas Dicho esto vamos a centrarnos hoy en el episodio normal ¿Cuál es el episodio normal? Pues es la aventura normal Vale, tenemos aquí nuevo cofre Ahí está Y la aventura normal pues es la siguiente Es el Charter 8, Ruta 6 Y aquí estamos muy cerca de entrar Bueno, de llegar al Puente Pepita en esta ocasión Creo que es Así que bueno, es que no es esta cua Me confunde bastante Me confunde bastante del sitio en el que estamos Pero hemos ido al Montegún Si estamos en Ciudad Celeste Tenemos que llegar al gimnasio si no recuerdo mal Así que, o llegar primero al Puente Pepita Pero bueno, nosotros vamos a continuar aquí Que esto también es muy importante Así que vamos con la siguiente batalla Que en teoría tiene que ser esta Así que vamos a seguir, por así decirlo, la historia principal Que esta es la historia principal Y vamos un poco pausados en ella Si no que nos estamos centrando más en el modo Elite Pero por qué nos centramos más en el modo Elite Porque en ese modo se pueden conseguir objetos De una forma más sencilla y más fácil Como podemos comprobar todos los objetos importantes Que necesitamos Pues se consiguen en el modo Elite Donde consume más Bit Así que por eso Le dedicamos más tiempo a ese modo Aquí seguramente están los Pokémon Madre mía Am, nivel 33 Pero me crea que iba Es que me he confundido Me crea que he estado nivel 40 Vale, cuidado con la confusión Va a hacer bastante daño Super eficaz Así que hay que tener cuidado Madre mía Que mala suerte tenemos De verdad Vamos a intentar Vamos a sacar a Glacium Por aquí Que confusión No le va a quitar tanto daño Pero le va a quitar un pelín Y le metemos un mordisco Deberíamos haber usado ataque rápido Fallo mío Por no darme cuenta Y no anticiparme Pero bueno, ya está Vamos a ver cuál es el siguiente Llevan 3 Pokémon Así que podemos avanzar De forma más rápida Vamos con Rayo Hielo Que esto lo va a dejar frito De un golpe Eso al 100% Vamos allá con ese Rayo Hielo Ahí está Y debilitado Es un ataque muy potente Yo creo que es el ataque más Más potente de tipo hielo Si no recuerdo mal Cuidado con el combo Vale, solo 2 Así que un golpe también debilitado Así que continuamos Y como veis Vamos bastante bien Vale, pues de lujo Así que continuamos En el modo historia Y continuamos avanzando Esa historia Así que ahí está Vamos a No sé por qué camino que coger Por aquí no hay nada A la izquierda aquí Vale, por aquí parece ser Que hay otro entrenador Así que continuamos Con este mochilero A ver qué Pokémon lleva Y cómo nos enfrentamos A él A ver si carga de escena Aquí como veis En el modo normal Se consumen 6 bits Por combate Y en el modo elite Pues se consumen 12 Ya que son Más complicados Los combates Y también porque nos dan Más objetos Eso hay que tenerlo También muy en cuenta Vale, vamos a sacar a Pikachu Ya que es un pilloto Y pilloto tampoco Es un Pokémon Muy importante Pero cuidado Que se está usando Que no se ha usado un ataque Que nos baja el ataque Físico Me da igual Que me baja el ataque físico Porque vamos por especial Así que ha sido Un poquito inútil De su parte Pero ya está Usamos un rayo Y de un golpe Debe caer debilitado Ahí lo tenemos Debilitado Y nos saca el siguiente Que es Pikachu Contra Pikachu Pues no sé la verdad Pikachu contra Pikachu Vamos a sacar a Graveler Por si nos hace algún Ha cambiado el Pokémon Nosotros también cambiamos Así que es un problemilla Tipo tierra Tipo tierra Y si nos hace un ataque Tipo tierra Es un problema Vamos a sacar a Avisir Porque seguramente Puede anticipar otra vez Y hacer el cambio No, tal vez no ha hecho el cambio Y nos baja la precisión Vamos con Seed Boon A ver que tal Cuidado que vamos a ver Excavar Y eso va a ser Un pequeño problema Vamos a ver el Excavar Cuanto nos quita Nos quita muchísimo Pero que muchísimo Nos quita el Excavar Pero nosotros lo debilitamos Así que Genial Vale Como va a ser un pelín complicado Este Pokémon Se va a bostear el ataque Con Amnesia Así que es un problemilla Y vamos a meterle Las Drenadoras Como podemos comprobar Le metemos esas Drenadoras Para que nos vayan Quitando algo Y No sé si Creo que es más rápido Así que me lo va a debilitar Posiblemente Con Chispa No, no me lo debilita Vale Pues le metemos también El Veneno Para empezar a quitarle Salud Ahí poco a poco Y con la Drenadora Nos vamos recuperando Vida Así que De lujo Vamos a No sé si Mantenerlo así O cambiar Porque si usa Spar No nos va a debilitar Así que La verdad es que Está bastante bien Eso Vale Pues vamos a continuar He empezado a fallar Así que Vamos a sacar A Graveler Y seguramente Use Chispa Y esta falla Y ahora en teoría La Predix Va a ser cambiar Seguramente Va a ser que cambie O ya Lo deja que Que se debilite Que también Puede ser posible Hacer eso Sí Pues ya Lo va a dejar que se debilite Nosotros usamos Terremoto Y ya está Y debilitado Ese Pikachu Vale Lleva otro Pokémon Un Onis Vamos con Boothball No sé cuánto le quitará Ha usado Rage Así que Se usa rugido Me pensaba que era rugido No nos ha quitado mucho Y ahí Y le quita bastante La verdad Ese Boothball Aunque sea también De tipo tierra roca Como el roca Es súper eficaz Pues le quita bastante vida Así que ese Onis Acaba siendo debilitado Yo creo que las 3 Estrellas no las merecemos No, 2 A lo mejor es porque Hemos usado Más turnos Si usas muchos turnos Pues ya sabéis Que obviamente No te van a dar Las estrellas Al máximo Así que Vamos a continuar Con el siguiente Vamos a coger esto Por cierto Y continuamos Con este Que Viene pues Por la ruta No lo tenemos que cruzar Si o si Así que vamos allá Parece Damian Si es Damian El entrenador este Un poquito loco Así que Va a estar bastante bien Ese combate Vamos a ver Si es la skin de Damian Al 100% O no O sea la otra skin Diferente No ha salido Ah si Ahí está Damian Buah Era un crack Damian Y saca a Nidoran Que Nidoran Pues ya no No podemos hacer nada Con Nidoran Tenemos que sacar a Gravler Y que use Terremoto Si puede ser Y cuidado que no nos envenene Que seguramente nos envenena No Vale perfecto A ver si somos más rápidos No somos más rápidos Nunca somos más rápidos Y encima de todo Nos va a hacer retroceder Nosotros retroceder No Pues mucho mejor Y ahí está 3 PS 3 PS Chavales Vamos con Rock Black Y ya está Y que no nos haga retroceder Vale perfecto Nos hace retroceder Y nosotros tampoco fallamos Así que la pedrada Que robes pedrada Pues de un golpe Acaba siendo debilitado Vamos a Vamos a empezar con Roya Ha cambiado Pokémon Slowpoke Pues Lo hemos hecho mal La verdad Porque nos ha hecho La pre muy bien Y si no falla De cualquier De un hidropulso Nos va a debilitar Estaba claramente Claro Así que nosotros Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a cambiar Y por ejemplo Vamos a sacar a Pikachu Que va a ser mejor Que cualquiera de los demás Y le vamos a meter Una descarga Que descarga Que tenga mucho PS Este Slowpoke Pues lo va a dejar frito Si o si Así que Perfectísima La jugada Vale Va a sacar el siguiente Que es un Charmander No es un Charmander Tiene un pequeño fario Pero ya está Y vamos a intentar Vamos a bostearnos Un poquito Cuidado con ese ataque Nos hace retroceder Que eso estaba claro Son ataques que hacen retroceder Y es algo que a nadie le gusta Vamos a bostearnos el ataque Ahí está Por dos Y seguramente Vale Perfecto Lo paralizamos Vamos a Ahora ya Son más rápidos Y lo debilitamos De un golpe Vale Pues muy bien Y vamos a sacar Va a sacar Ponita Aunque puede echar El Charmander Es un fallo Pero ya está Y la descarga Como debe ser normal De un golpe Pues acaba siendo Debilitados Así que La verdad es que Lo hemos hecho muy Pero que muy bien Así que Continuamos En la historia Nos quedan 13 bits Así que Yo creo que Otro combatito Nos podemos echar Fácilmente Pero es que Tenemos que luchar Con el Con el Con el Con el Squirtle Con la brigada Con la brigada Squirtle No me lo esperaba Yo esto La verdad No sé si son Todos Squirtle O no sé No sé Veremos a ver Lo que aparece Pero esta La verdad es que Es muy curioso Y se me buguea la escena Vaya por Dios Que mala suerte Es un Squirtle No sé si lo podemos Capturar No en teoría No se puede capturar No aparece nada ahí Así que vamos Con Sid Boon Serán 3 Squirtle Cada uno más potente Al final seguramente Salgo un Squirtle Con la Con la ojera Y eso pues será Muy gracioso La verdad Vamos a ver si No tengo ningún ataque De bosteo No No tengo ningún ataque De bosteo Así que continuamos Con él Y Mordisco Que nos retroceda Sí Siempre nos retrocede Este Ibisur La verdad es que No es muy bueno Pero es que nos vamos a engañar Y siempre Le ocurre algo Que no Algo malo Pero lo bueno es que tiene Drenadoras También para envenenar Así que eso es Muy interesante Muy bueno No sé qué hacer Vamos a sacar a Pikachu Porque con Pikachu Pues un golpe Seguramente Que los debilitemos A todos Y no tengamos Que tener problemas Así que vamos Con descarga Y ese Squirtle En teoría Casi acaba debilitado Cuidado con la habilidad Torrente Cuidadito Y encima Todo Ahora mismo Nos lo ha confundido Así que Cuidado con Pikachu Que nos puede dar Algún problema Que otro Vale Saca otro Squirtle Vamos a usar Rayo A ver cuánto Le quitas Para comprobar Madre mía Rayo quita más Que descarga Eso no lo sabía yo Lo hemos hecho Muy pero que muy bien Así que hemos ganado Una Gold Bell Una campana De oro Que eso en teoría Lo de Lo de Jojot Pues puede ser Creo que sí Pero bueno Pues ya estaría Creo yo No sé cuánto Llevo de vídeo 11 minutos No nos queda Una batallita más Nos queda una batallita más Para completar Este vídeo Y también Que nos quedemos Sin ningún beat Así que Nosotros Obviamente Vamos a continuar Si puede ser Porque yo creo que me he perdido Vamos allá Porque por ahí No era el chain Que era por aquí Así que vamos allá Mira Charmeleon Como anda Que no puede andar Y llegamos al Albañil Que este seguramente Pues lleve Pokémon De tipo tierra Tipo roca O Pokémon aleatorio Que también puede ser Que es algo muy habitual Así que vamos a entrar En la escena Y vamos a ver Que Pokémon se acaba Le saco un Graveler Como he dicho Era algo normal Y algo que podía suceder Sin ningún tipo de problemas Así que llevamos Esa pequeña ventaja Y nos saca un Grimmer Así que el Seed Boom Pues le va a quitar Nada y menos Como se puede comprobar Así que vamos a sacar nosotros A nuestro Graveler Que es el más indicado Para este tipo de situaciones Nos envenena Pero bueno No pasa nada Ya que tampoco llevará Demasiados Pokémon Lleva 3 Y yo creo que De un terremoto No O sea ya que de uno no Pero de dos Si que lo debilitaríamos Así que No va a haber Ningún tipo de problema Usamos ahora Un Rock Plus Y punto Como aquí no se curan Algo que es muy bueno Porque seguramente Pues estaríamos en serio Los problemas Y vamos a ver Que Pokémon nos saca Vale Gravel contra Graveler Así que Va a ser pelea De ataque de tipo tierra No Vamos allá Más o menos le quita algo A Macho No demasiado Pero más o menos Si le quita Y vamos a Igualmente Graveler Se va a debilitar Así que No nos importa La verdad Ahí está Un ataque Pues obviamente A nosotros Nos deja cao Vamos a sacar a Charmeleon Que no hemos probado Su ataque Pues si lo probamos En el capítulo anterior De lanzallamas Así que Vamos a probarlo Que es muy interesante Y ahí lo tenemos Debilitado también Ahora nos va a sacar Ya si hostia A Graveler Y se carga Y nada A nuestro Charmeleon Así que Vamos a hacer Un buen upgrade Y vamos a cambiar Bien Pero que bien Así que este Pues quita Pero no quita Tanto Así que vamos a usar Aquacola Seguro que falla No no falla Que raro Digo seguro que falla Y como veis The Wood A alguna gente No le gustaba Pero más o menos Tiene ataques Bastante potentes Aunque nosotros Como ya sabéis Vamos a poner De principal A Mega Yardos O a Yardos En primer lugar Así que bueno Pues vamos a ir dejándolo Por aquí Más o menos He ido avanzando Hemos avanzado Bastante bien Como se puede comprobar Y ha sido un capítulo Muy productivo Vamos a coger Esto No No vamos a cogerlo O si Vale Lo cojo Y ahora después Me lo gasto Y ya está Así que bueno Pues vamos a dejarlo Por aquí Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Si es nuevo Podéis dar al botón De suscribirse Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!